¡Suscríbete al canal! Jugando online, vos como DM tenés muchas herramientas para preparar el tablero, los tokens, tenés todos los tableros, tenés todas las fichas, ponés música y la escuchan todos y podés preparar música para todas las escenas, tenés luces dinámicas, tenés un montón de cosas para hacerlo. Y eso está re bueno, o sea, nunca te va a faltar una miniatura específica para un monstruo que vos quieras usar. Pero jugar en persona tiene un gusto diferente, jugar en persona es juntarte con tu grupo de amigos, todos llevan comidas generalmente y hay algo para comer mientras juegan, algo para tomar, y se ríen y los ves y podés abrazar a la gente, podés golpear a la gente. Es otra dinámica, porque es mucho más personal cuando estás en persona, ¿no? Como sea. Pero ninguna de las dos es mejor que la otra, es mucho más cómodo jugar online, también te permite jugar con gente de otro país, eso es una locura. Y la verdad que sí, es diferente, es muy diferente jugar en persona o online, hay gente que prefiere una a la otra. Tampoco a veces tenés las opciones, a veces solo podés jugar en persona o solo online. Pero la verdad es que mientras podés jugar rol, ya estás. Francisco Pico. La tabla de recompensas por nivel me parece algo desbalanceada, puede ser. El tema de las tablas de recompensas de los manuales es que, para mí, están buenísimas usarlas si las usás todo el tiempo. Si las vas a usar una sola vez o dos, se va a sentir raro. Pero si vos las aplicás todo el tiempo y aplicás la regla de recompensa de esos objetos y cómo se consiguen, está súper balanceado. Porque esa va a ser la única manera de conseguir. De todas maneras, es una tabla al azar y en la tabla al azar puede pasar de todo. Así que, hay que tener cuidado con los números que salen. Matías García. Hola, Lion. Soy Maga del Discord. ¡Ey, Maga! Ahora te ubico. ¿Cómo va? ¿Hay una regla material con Brook que te gusta usar o que hayas usado? Sí, hay varias. Hay una, de hecho, que la aplico en la aventura que estamos jugando, que creo que la he mencionado. Pero la regla se la saqué a Siruk DM, que es cuando un jugador tira un crítico, en vez de agarrar los dos dados y tirarlos, tira un solo dado y el otro es siempre dado máximo. O sea que si tiene una espada larga y es un D8, hace 8 más el dado más su bonificador de fuerza. Como para que se siente un golpe de verdad. Eso está re bueno. También se aplica a los enemigos. Porque las reglas de lo crítico para mí tienen que ser así. Y esa me gusta mucho, cómo está hecha. Y después, como reglas escaseras, súper establecidas, no tengo. Tengo resoluciones en el momento cuando hay una situación que no sé cómo resolver. Porque las reglas no protege, digamos. Pero esa es una que me gusta y la mantengo. Vicente Flores. ¿Cómo justificarías un forjado Bloodhunter ya que no, bueno, no tiene sangre? Buena pregunta. Ahí hay un partido de fútbol. Un forjado Bloodhunter. La verdad que no me acuerdo si, o sea, no tienen sangre. Eso va a complicar las cosas. Pero creo que con justificar que se hace daño ya debería ser suficiente. Yo entiendo, digamos, que el lore de la clase hace que pone su sangre para conseguir algo más. Pero con hacerse daño, o sea, si se puede aplicar la mecánica, yo como D me buscaría la manera de que ese jugador juegue con ese personaje. ¿No? Jocs Moreno. Bueno, ¿qué tan importante es la sesión cero y qué temas deberíamos hablar? La sesión cero es como... A ver. Es súper importante. Sobre todo, es más importante si no la hiciste. Si no la hiciste y después surge algún tema que podrías haber editado en la sesión cero, como no hice la sesión cero. Así que es aconsejable, Azad. ¿Qué temas hay para charlar? Hicimos un video sobre esto, pero para mí es importante que... Establezcan límites. Por ejemplo, qué les gustaría jugar, cómo les gustaría jugar. Al DM también les gustaría que explique más o menos de qué va a ser la aventura. O sea, en mi caso, en las niveles de luna, yo les dije a los chicos que iba a haber un barco, iba a hacer la exploración, iban a dar vueltas por todos lados. Y cada uno se hizo un personaje más tirando hacia la naval, así no quedaban ahí afuera. Después también están los temas mucho más sensibles. Tal vez como DM vos querés tocar temas que pueden llegar a molestar a alguien o pueden ser complicados de tratar para alguien que no está listo para interpretarlos. Así que podés charlar ese tema también. Organizar los días de juego, los horarios de juego. Y a ver... La idea más o menos está, es hacer un pequeño contrato social diciendo, sí, nos vamos a poner las pilas, esto es lo que queremos hacer, esta es la forma en la que queremos jugar y va por ahí. Yo lo recomiendo hacer, sirve mucho, sobre todo para la parte de preparar la aventura o preparar los personajes, porque ayuda a que todos más o menos sepan qué va a pasar o de qué se va a tratar. Y después tiene toda la otra parte de, bueno, por ahí... O vos como DM incluso no estás interesado en tratar un tema, pero un jugador dice yo quisiera hacerlo y vos decís, bueno, sí, no, y se establece un acuerdo para ver hacia dónde va eso. A ver acá... Uy, cuántas preguntas que... Acá está. Santiago López Ochoa. Mis jugadores por el módulo en el que están constantemente están cruzando caminos con criaturas muy fuertes. ¿Esto lo hace aburrido o da interés para luego ir por ellos o tenerlos en mente? El tema de si es aburrido o no, preguntáselo a tus jugadores. Para mí, como DM, es importante evitar repetir siempre que pasa lo mismo. Así que si la sesión anterior tuvieron dos combates contra dos monstruos y la sesión que se iban a tener otros tres combates y la sesión que se iban a tener un combate más, tal vez se vuelve un poco repetitivo y vos tal vez tengas que buscar la manera de encontrar otro camino. Pero por otro lado, tal vez esto a los jugadores les gusta. Así que pregúntale a ellos. Y sobre todo, fíjate si a vos te aburre, porque si a vos como DM no te aburre tanto hacer combate y a los jugadores les está interesando, puede ser una simple campaña que se llama hack and slash e ir a matar monstruos. Eso puede funcionar. Así que ten en cuenta qué tanto te divierte a vos y qué tanto a tu jugador. Si alguno dice, che, por ahí sí, digamos, estaría bueno hacer otra cosa o tener más espacio para interpretar a los personajes o hacer una misión diferente, ahí probás. Probás una misión de sigilo, probás una misión de diplomacia, alguna misión de misterio. Nassim Santos, ¿cómo dictaminar cuando has metido suficientes reglas o sistema Homebrew? ¿Crees que es bueno meter mucho o cambiar tanto sistema? Lo de las reglas Homebrew es un tema particular porque, por un lado, hay muchas muy buenas cosas. Hay recomendaciones muy copadas, pero por otro lado, los jugadores tienen que estar al tanto de esas reglas. Modificar las reglas en un juego es algo sumamente brusco. Así que los jugadores tienen que saber exactamente cuáles son las reglas que se modificaron y las tienen que tener presentes todo el tiempo. Si a vos te gusta jugar con 27 reglas Homebrew o 49 o qué sé yo, 150 páginas de reglas Homebrew, no cambia el hecho de que si al grupo también le gusta, ya está, no importa nada. Ahora, si todas esas reglas Homebrew intervienen a la hora de jugar y generan más problemas o ocupan mucho tiempo cuando están dirigiendo, cuando están tomando decisiones, por ahí sí hay que bajar un montón de reglas Homebrew. La idea quinta edición se diseñó para que sea más simple y para que sea más rápido. Así que, si se aleja mucho de eso, a ver, molesta un poco el grupo. Pero, si están todos de acuerdo, no hay problemas. Elio Sierra. Yo quiero tener un payaso. ¿Alguna idea? Sí, está, si no me equivoco, hay una escuela, un colegio de bardo que es medio de circo y hace malabares. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero buscá la clase bardo y las subclases que tiene, hay una que es tipo un payaso. O sea, no específicamente un payaso, pero te da las herramientas para hacerlo. Dementores pregunta, tu ves tu NPC en Anurem, el NPC que podrás hacer y es el favorito de la Party según vos. Hay, hay algunos muy, como Manreal es un favorito, tanto del público como que de la Party. Por más que les cueste interactuar con él porque, yo sospecho que ellos lo tienen medio de estúpido. Es muy divertido usar a Manreal, sonrisas, es un gran personaje. De a poco fue decayendo del favorito del público porque empezó a mostrar más su rostro, pero es muy divertido usar. Edur, me encanta. Los NPCs que aprenden a hacer cosas durante la historia está genial porque... Ellos tienen una misión muy simple, ellos quieren simplemente aprender lo que están haciendo. Y Edur es uno de estos personajes que quiere aprender a pelear. Y no sabe, todo el resto del grupo está ocupado en cualquier otra cosa. Y él quiere usar su espada y quiere hacer bueno usando su espada. Entonces, como que tiene una misión aparte y es más importante que la misión principal. Eso siempre es divertido. Me gustó mucho usar a Flint. Lo usé poco, pero estuvo re bueno. Eugario es muy divertido usarlo, sobre todo la reacción que tienen instantáneamente los jugadores. Sabron3192. Me estimaba, recientemente me metieron a una campaña que inicia nivel 14. Mi nivel máximo de la campaña es 5. Y me preguntaba si me leas un consejo de cómo crear un personaje. Más que nada, que use mágica. Y empezar a nivel 14, wow. Bien. Para mí es tentador, es súper tentador agarrar la hoja, poner 14 y empezar a ponerle todo lo que tiene. Pero si van a armar un personaje de nivel alto, es mucho, mucho más... No es más rápido. Es más seguro que el barme es bien. Si pones nivel 1, le anotas todo lo que tiene nivel 1. Después lo subís a nivel 2 y anotás lo que tiene nivel 2. Y vas así, nivel por nivel. No te saltes nada. Anotá todo lo que tiene a cada nivel para no perderte nada. Si en un momento ganas magia, listo. Anotás todos los hechizos que ganaste a ese nivel y después seguís. Y hacelo paso por paso si no se te escapa nada. Porque a nivel 14 el personaje tiene un montón de cosas. Sobre todo si usas magia. Si usas magia tienes más cosas todavía que los demás. Y preguntás si van a tener objetos mágicos. Ya a nivel 14 probablemente haya. Si no hay, no importa. Pero es importante saber qué objeto tenés. A nivel 14 ya no. El equipo inicial no va a tener tanta utilidad. Dementores. Esta voy a responder porque sé la respuesta. Choripan en pan de chipa. Buena idea o es todo fun? Cuando vos tenés algo que es muy bueno. Olerás otra cosa que también es muy buena. Lo que puede pasar y es muy probable que pasa es que tengas demasiado bueno. Y eso genera una situación mala. Yo probé el chorichipa. Que fue demasiado. Fue demasiado. Demasiado de todo. Y me cayó muy mal. Porque es muchísimo, muchísimo todo. Claro. ¿Cómo incluyes vos el trasfondo de los personajes con las misiones e historias? ¿Vos creás misiones, lugares con NFC para cada uno? Y yo... Primero, generalmente surge la idea de crear una aventura, una misión, una campaña o lo que sea. Y después le pido a los jugadores la historia de ellos y trato de involucrarlo directamente con las cosas que yo hacía. Si en la misión había una persona importante con un apellido, lo que sea, agarro a uno de los jugadores, lo tiro ahí. Si había algún objeto interesante, se lo doy a alguno de los jugadores. Como para que esté relacionado. Para que haya algo que los conecte lindamente con el mundo en el que están. Y que sea todo un poco más rápido y más natural la unión de ellos con la aventura. Nacen Santos. Consejos para pedir retroalimentación a los jugadores como Master. Y consejos para dar retroalimentación como jugador a un Master. Esta es una gran pregunta. Porque nosotros siempre decimos, pidan y den feedback. Pero, digamos, ¿a qué nos referimos con esto? La primera pregunta de todas es, ¿les gustó? ¿Les gustó? ¿Sí o no? ¿Qué les pareció? Yo les pregunto, digamos, ¿qué les pareció el misterio? ¿Qué les parecieron los malos? ¿Qué les pareció cómo se revelaron las cosas? ¿O algo que no les gustó? ¿O algo que les pareció que hubiera sido mejor de otra manera? Y cuando sos jugador, esta parte me re gustó. Esto no lo entendí. Creo que me perdí un poco de información acá. Me encantó el monstruo. Lo interpretaste re bien. Mantuviste las voces de los NPCs cuando cambiabas de NPCs. O, digamos, ahí ya también sigue la parte de... Creo que la descripción de los lugares está un poco... Un poco bajón. Tal vez podría aceitar un poco eso. O del máster a los jugadores. Siento que, en vez de interpretar a su pernoje, Simplemente están reaccionando y tirando los dos cuando lo necesitan. ¿Les parece que es así? ¿Tal vez yo me estoy poniendo algo? Siempre cuando den feedback... Estén abiertos a la posibilidad de equivocarse. De decir algo que tal vez está mal. Importantísimo. No se tome nada personal. Cualquier tipo de feedback o de retroalimentación es útil. Incluso si tal vez sea por error algo, ¿no? Vos, qué sé yo, tal vez te dicen... No estás interpretando a tu personaje. Y vos decís, pero... Tuvimos una charla re larga en la taberna. Mi personaje expuso toda la historia de su vida. Todos sus amigos. Y el DM dice... Ah, posta. Es verdad. Perdón. Se me fue. Solo estoy pensando en el combate. Entonces ahí el máster no está diciendo que está roleando mal. Simplemente se equivocó en algo. Así que hay que estar abiertos a equivocarse. Sobre todo con el feedback. Vos estás tratando de que los jugadores mejoren. Y vos como DM también. Así que estén atentos a eso. Pero la idea es hacer preguntas. Y proponer opiniones sobre lo que querés saber. Y vos como DM también querés saber. Hay un par de cosas que necesitas. Interpretación. Descripción. Combates. Desafíos. Misterios. Todos esos puntos que vos preparaste para la aventura. Preguntalos. ¿Qué les pareció tal cosa? Yo lo hago todo el tiempo. Y los chicos me van diciendo. Queremos decirles que... Primero, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dieron. Por estar acá con nosotros. En el Discord, Instagram, Facebook. O sea que estén. Y nos comenten. Nos ayuden a crecer. Nos sirvió muchísimo a nosotros. Es un gran esfuerzo. Pero lo vale. Estamos súper orgullosos de cómo creció el proyecto. Y realmente es todo gracias a ustedes. Nosotros le ponemos todo lo mejor que tenemos. Y nos gusta que se note. Se volvió una cosa gigante. Y la verdad es un orgullo de nuevo. No solo el grupo, digamos, Luciana, Bachi, Max y yo. Sino también, de nuevo, todos los moderadores que nos ayudan. Javier, que estuvo ahí atrás. Azul, que nos hizo dibujos. Akira, que nos hizo los enmojis. Cobas, que nos hizo el overlay. Todas las pequeñas formas de ayuda. Todas las donaciones que nos hicieron. Todas las cosas que nos ayudan a hacer. Nos empujan todavía a tratar de mejorar un poquito siempre. Así que la verdad que les deseamos muy, muy felices fiestas. Espero que la pasen bien para cerrar. Feliz Navidad para todos. Espero que la pasen bien. Tengan un buen inicio de año. Y nos vemos en febrero. Chao. 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 Chao.